El otro día me sentí tan en Olga, en el festejo de Headers, porque empiezo a ver las cosas como clips a veces. ¿No les pasa? ¿Cortecitos? Sí, tipo, uy, esto hubiera sido un buen clip. Uy, esta chamba. Estábamos tipo, Ferdente, Martu Lollato, que es una amiga, Floranca y yo, hablando, y Martu se empezó a chapar a uno del elenco, no sé qué. Muy lindo. Porque pintó, pintó. Porque pintó. Qué modernos que son. Sí, todo muy gente de teatro. Y nos empiezan a repartir Franuís, y nos empezamos a enchastrar todas. Y me acerco a Martu y le digo, así te van a quedar los dedos si te seguís chapando p***, pendeja. No, pero, pero... A ver, a ver, a ver, déjame entender una cosita. Eh, a ver. Porque encima Fer se estalló, y Martina también. Y yo dije, no, este programa no me está haciendo bien.